A mi lado tengo al Dr. Kilo Gómez Mazara. Hay mucha turbulencia en el ambiente y honestamente no sé si con sus declaraciones en esta plataforma las cosas se van a apaciguar o a entranquilizar aún más, pero caramba, allá vamos. Guido, ha sido constante la crítica desde ciertos sectores a la calidad jurídica de los expedientes que se han instrumentalizado desde el Ministerio Público y la Procuraduría en los casos de la Operación Antipulpo, la Operación Caracol y recientemente la Operación Coral. Desde tu punto de vista, tú que eres abogado y has tenido oportunidad de darle una ojeadita a esos expedientes, ¿qué nos puedes decir? Qué mentira. Yo pienso que la calidad, la formación y los tres expedientes que tú te refieres han sido bien estructurados, han sido bien estructurados hasta el punto de que los potenciales imputados del proceso han sido enviados a Jaya, una ojea de cocción. Y frente a ese acontecimiento, uno percibe que los sectores de imputación política, entrelazados a intereses jurídicos, están inconformes con la decisión, pueden reaccionar. Pero el expediente es bien estructurado. Por ejemplo, el último, Caracol. Caracol Coral. El reciente, el Coral, pero el anterior era el Caracol. Y el Pulpo. Se te darás cuenta de que los fundamentos acusatorios están ahí, precisos. La gente puede estar en desacuerdo inclusive con las medidas. Pero ya se faculta del juez o de la jueza en este último caso. Pero el expediente está, los expedientes también están bien estructurados. Miren Germán, habló recientemente en una entrevista que fue muy comitada en el programa Puchilor el día. Habló de que hay más de 400 casos y que todo se remite a al menos 10 años, es decir, 10 años atrás hacia acá. No temes tú que hablar de 400 casos, por un lado quizás una exageración. Pero en caso de que fuese real, es algo que en términos burocráticos es difícil, por no decir imposible, de gestionar. 400 casos. No, el problema es que hay grados de toda la estructura acusatoria. Hay expedientes gruesos y otros que no tienen la significación. Por eso ella hizo esa contabilidad. Sin embargo, el Ministerio Público, tanto Pesca como Procuro Díaz, no tienen culpa de todos los elementos acusatorios que han existido en los últimos 10 años. Y lo que valida eso, la gente habla de 10 años, pero aquí hay una sentencia emitida por el magistrado Ortega Polanco en ocasión en el caso de Brecht, que establece el carácter imprescriptible de la persecución de las corrupciones. Y frente a eso no importa el número de casos. Es que se articulen correctamente y que los sometimientos tengan consecuencias. Si no hay pruebas suficientes, descábelo. Si existe prueba suficiente, acaso. Guido, yo no recuerdo particularmente, y tú eres un poco más viejo que yo, pero la gente cree que uno tiene 20 y pico, pero ya uno está en los 40. Pero mira, yo ni recuerdo haber presenciado, ni he leído una ocasión histórica en la cual el alto mando militar de nuestro país, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, estén bajo la lupa. El escrutinio público a un punto tal de que hay cierto pánico en los mandos militares. Vamos por parte, mira, mira, vamos por parte. Me gusta lo que te interrumpa. Este es un diálogo. En la sociedad existe un problema de jurisdiccionar las acusaciones. Históricamente la gente dice, no, la clase política. Y frente a un deseo de adresentamiento de la vida nacional, tú no puedes limitar la política de persecución de la corrupción a los políticos y a todos los ciudadanos. Aquí en el país, jurisprudencia, aquí un presidente estuvo preso, ¿o no? Jorge Blanco. Aquí un mando militar estuvo preso, la gente se lo olvida a Cuervo Gómez. A eso vamos, a eso vamos. A eso se lo olvida a Cuervo Gómez. Bien. Pero también en este país, banqueros importantes cumplieron condenas. Y se bajaron en prisión también. Entonces, en la sociedad, aunque la gente no interpreta correctamente esos precedentes, ya existe una jurisprudencia. En la gente que socialmente nadie presumía que le podían perseguir. ¿No es la primera vez entonces que el alto mando militar se ve en apuros a nivel público? No. Pero vean que en el caso de Orlando Martínez aquí, un ex gesto de la Fuerza Aérea Dominicana estuvo procesado, Colombia estuvieron procesado, sí claro, ¿qué ha pasado? Que la regla sea la tolerancia, la permisividad y, ¿por qué no decirlo, siempre escurrirse del cáncer de la justicia? Sí. Pero existen precedentes. En el caso de la operación coral, tenemos al general Adán Cáceres. Si no me falla la memoria, tú fuiste la primera persona que públicamente habló del general Adán Cáceres. Yo conocí ese caso, debo decirte, de tus noticias en acento, el expediente del doctor y lo que nos mazara. Adán Cáceres está hoy en Najayo julgando una pena de 18 meses de prisión junto a Rosy. Antes de pasar al plano jurídico noticioso, por así decir, quiero hacerte una pregunta en el ámbito de lo humano. Un hombre ha caído preso, ha perdido su libertad fruto de una gestión social que tú comenzaste. Yo te pregunto, caramba, ¿no existe dentro de ti cierto rasgo de, un ligero ápice de cargo de conciencia? No de sentirte culpable, sino del hecho de que un individuo, independientemente de lo que haya hecho. No, mira por qué. Vamos a hablar. Escúchame que yo voy a hacer una referencia de carácter personal. Pero tú me abordes. Yo vengo de una tradición democrática, te lo dices. Yo soy uno de un dirigente político y lo asesinaron. Mi madre tuvo una participación política importante. Yo me llamo Guido, porque el día que yo nací mataron a Guido mil días. Y me llamo Orlando, porque mi tío Orlando me mazara que lo mataron también. Y yo humildemente he creído que uno de los grandes problemas que ha corroído la credibilidad del modelo democrático dominicano ha sido el tema de la corrupción. Y frente a eso he hecho una contribución, mi granito de arena. No me creo químicamente puro, ni soy un purista por lo menos. Lo que creo es que el modelo democrático dominicano necesitaba de una raya al bizarro para decir, no podemos seguir en esta elección. La línea de Maginot. Bien. Y sobre ese criterio, yo actué. Pero la gente dice, no, tú actuaste ahora. No, pero yo actué hace años cuando tenía una responsabilidad pública. ¿A ti se te olvidó el PME? No, no. Fui yo. Fui yo. Dicen, chao, sí. Sí, sí, sí. Ese fue el caso. Sí, sí, sí. Ese fue el caso. Entonces, yo siempre he hecho mi contribución. Ahora, frente a este acontecimiento, yo quiero decir lo siguiente. En términos personales, yo no tengo nada contra nadie. Yo defiendo valores fundamentales en la democracia. Y debo decir que más que Adán Cáceres, no es contra él. Esto es contra un sistema que ha prevalecido en la sociedad dominicana, que mucha gente con razón le ha cargado el dado de impugnación, a una parte de la clase política sin entender que en América Latina, en los últimos 30 o 40 años, ha habido un proceso en el que la transparencia no se ha detenido en el cuartel. El negro durazo. El gobierno de López Portillo fue una figura fundamental de la corrupción policial en México. Bueno, lo procesaron. ¿Qué era noriega? Hombre vinculado hasta temas como el narcotráfico. Lo procesaron. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el hoy expresidente de Guatemala? Lo procesaron por corrupción. Es decir, Haití, nuestro país cercano, ha sido el mejor ejemplo de cómo desde Raúl Cedras. ¿Puedes meter a Adán García y también al tristemente a Adán García? Adán García no era militar. Pero Adán García fue sometido junto a otros por el proceso de Brech. En el caso, por ejemplo, de Perú, que tú citas, son tres expresidentes procesados. En el caso de Adán García, civiles. Adán García se dio un balazo. Sabemos eso. Pero yo estoy haciendo referencias de militares. Lo lógico es que toda sociedad que quiere transparencia no limite el ámbito de la persecución a un sector. En esos dos años que tú estuviste en la palestra pública con ese tema de Adán Cáceres, del cual luego se hizo eco Nuria Piera, ¿se dio algún intento de acercamiento, interacción de el mismo Adán o personas en el entorno de él para, digamos, buscar un bajadero? Mira, la gente me conoce. La gente conmigo no busca bajadero. O sea, yo actúo. Como todo ser humano, tengo aciertos, desaciertos, pero yo actúo. Y ya. Pero tú tuviste recientemente, ahora que tú mencionas eso, un caso con un amigo tuyo, Rafael Linares. ¿En qué quedó eso? No, pero yo quiero dedicar esta conversación a temas que son sustanciales, por el amor de Dios. O sea, yo creo, como la frase de Juan Bosch, que Águila no caza mosca. Siguiendo con Adán Cáceres. De alguna manera, tu olfato de abogado, tu olfato jurídico, te da a entender que Adán Cáceres como tal compromete directamente a Danilo Medina. Y es una justificación que se puede, digamos, utilizar para vincularlo a un expediente en el futuro. No, en buen derecho. Vamos a ver. En buen derecho. Nadie es responsable por el hecho de otro. Aunque la acusación del Ministerio Público, yo le invito a que la lea, hace una insinuación, hace una insinuación, pero nadie es responsable por el hecho de otro. O sea, lo que se está juzgando son comportamientos y conductas, en este caso, de Adán Cáceres y comparte todo un tinglado societario que había. Ahora, si tú me preguntas en otra dirección, yo te puedo responder. Vamos a ver. Si tú me preguntas a mí que si el expresidente Medina no estaba al tanto de un sinnúmero de situaciones de irregularidad en su gobierno, yo te diría que yo lo dudo, porque un presidente de la República siempre tiene acceso a información privilegiada. Y en este caso, uno no entiende cómo un expresidente, siendo presidente, en un Consejo Nacional de la Magistratura, permitió que su procurador de momento irrespetara a Miriam Germán Brito con informaciones falsas. Y él supiera eso. Entonces, no conocía. Era mi cara de escepticismo. No conocía. Quien elaboró ese librato fue Danilo Medina. Correctamente. Entonces, la pregunta es, si estaba enterado de aquello, ¿cómo destonó? Exacto. Buen punto. En esa misma dirección, se ha dicho en los últimos días que había un intento de extradición de Adán Cáceres e incluso del mayor Girón. Que, por cierto, aprovecho para preguntarte tu consideración sobre ese hecho que hasta el momento tiene que ser el de mayor rating en las historias de la televisión dominicana, el testimonio de Girón, si es para ti un héroe o un simple delator. Pero también el tema de la supuesta extradición de Adán Cáceres e incluso de Girón. ¿Qué tú has sabido de eso? No, no tengo información. Yo no soy tan amigo de las especulaciones y esa fascinación por la información sin ningún tipo de documentación. Eso no tengo información. En el caso del rol de Girón, bueno, él tomó una actitud. Y en función de eso hay reacciones. Yo lo que sí creo es que frente a la eventualidad de un proceso, él entró en una etapa de negociación con el Ministerio Público, en el buen sentido de la palabra. Yo debo recordar que el sistema actual, como el sistema anglosajón, permite que una persona investigada haga acuerdos, en este caso, con el Ministerio Público. En Estados Unidos han sido famosos los deals, los acuerdos entre la política de persecución del Ministerio Público y cualquier persona investigada y procesada. ¿Qué sé yo? En el caso de John Gotti, por ejemplo, es un caso emblemático donde el jefe de la Cosa Nostra fue traicionado por su principal colaborador y entró a un acuerdo. Y mucha gente que tiene un trato especial y se le transforma inclusive su identidad es porque han llegado a algún tipo de acuerdo con el Ministerio Público. Gito, tú que manejaste el caso Coral y que incluso esbozaste, ¿cuál fue la estructura que se utilizó para mover todo ese dinero? ¿Tienes información precisa de la cantidad de dinero que se manejó durante todo el tiempo que se mantuvo esa estructura que tú revelaste? Mira, lo que yo proyecto, proyecto en términos matemáticos, yo no soy bueno en matemáticas, yo estudio ciencias sociales, pero esas operaciones no solo eran en CESTUR y CESEC, sino en otras instituciones. Y el esquema era más o menos en cinco instituciones. Ponte a pensar que eran cinco millones de pesos que se sacaban en cada institución. Cinco millones por cinco son veinticinco millones de pesos. Son cuatrocientos mil dólares mensuales. Es un esquema de ocho años. Eso al año generaba esa operación. Cuatro millones punto ocho de dólares. Cuatro punto ocho millones. Yo quisiera como que tú repitas eso un poquito más lento, para que la gente como que lo vaya saboreando. Si cinco instituciones tenían que entregar en el esquema societario, mafioso, cinco millones de pesos cada una, cinco por cinco, veinticinco. Veinticinco millones de pesos, equivalente a cuatrocientos mil dólares. Al mes. Cuatrocientos mil dólares mensuales al año son cuatro punto ocho millones de dólares. Multiplique ese esquema por ocho años. Estamos hablando de treinta, si fuera cuatro por lo menos, son treinta y dos millones de dólares. Pero hay que sumarle el punto ocho, que eso lo lleva como a cinco. Cinco. Hámonos de casi cuarenta millones. Sí, sí, eso iba. Cuarenta, mucho dinero. Hablo como monto operativo. Bueno, sí, porque hay otras cositas por ahí también. O sea, que tú estimas que se manejó un monto cercano a los cuarenta millones de dólares. Pero mira, Guido, hay un punto que me preocupa y que ha quedado al aire en todo esto. Tú has tenido de seguro más interacción con el alto mando militar dominicano, más que yo y que posiblemente cualquier persona que nos esté viendo ahora mismo. ¿Qué tanto hay de cierto en el hecho de que un subalterno, por el simple hecho de que un coronel, un mayor o un general, le da la orden de darle para abajo a una persona? Ese subalterno lo hace. Pero peor que eso, es que supuestamente que si no lo hace, al que le dan para abajo es él. ¿Qué tú haces? No, mira, yo no me entiendo mucho con esa jerga, ¿no? Porque eso fue lo que dijo Girón. Sí, pero déjame decirte lo siguiente. Yo soy un hombre que viene del estamento civil, de una tradición democrática, que cree en el concepto de derechos humanos, que no entiende normal ni decente conculcarle la vida a nadie. Sin embargo, déjame decirte lo siguiente. Hay una noción que es el principio de obediencia debida, que consiste en que cuando un superior jerárquico le da una orden a un subalterno, esa orden tiene que ser cumplida siempre y cuando no implique una violación al ordenamiento de carácter legal. Si tú eres mi subalterno, yo te puedo decir, mira, depositamos un documento en impuestos internos de conformidad con la institución. Lo que no te puedo decir es que mata a las personas de impuestos internos, porque la noción de obediencia debida no se corresponde con las características del mandato. Y en ese sentido, yo siento que muchas de las órdenes, entre comillas, que se dieron en este esquema eran totalmente ilegales. Porque tú no le puedes decir a un subalterno, mira, créame un esquema de empleos y de ese dinero que se establece, el 80% tiene que devolverse. Es una locura. Hablando de eso, ¿no te parece? O por ejemplo, un general comprar una iglesia de 9 millones de pesos. Y tú dices, bueno, ¿qué es esto? Hay cosas muy difíciles ahí. Leonel Fernández, Danilo Medina. Cuando hablamos de corrupción en el PLD, ¿cómo es posible que haciendo una ida, o digamos que volviendo atrás en el tiempo, ¿cómo es posible que, por ejemplo, esté Danilo y no Leonel? ¿O es acaso que algún giro político hizo que Leonel Fernández quedara exento de todo eso? No, pero más fuerte, aquí no está sometido todavía Danilo Medina. Bueno, la gente socialmente hace una asociación entre la palabra corrupción y la palabra Danilo Medina, o el término, por así decirlo. Bueno, y eso pasa fundamentalmente porque la sociedad se dio cuenta de que hay una relación directa entre el comportamiento de algunos funcionarios de la administración del presidente Medina. Yo no soy amigo de las generalizaciones. Y menos ahora que Danilo Medina está en una situación de dificultad. En primer lugar, servidores de Danilo Medina no actuaron correctamente, pero no creo que la totalidad de ellos actuara de forma incorrecta. En primer lugar. En segundo lugar, aquí la gente es muy propensa, quizá por el mismo proceso de construcción del Estado Dominicano, de personalizar las cosas. Aquí no es ni contra A, ni contra B, ni contra C. Aquí es en favor de crear mecanismos de carácter institucional que nos garanticen una persecución efectiva de la corrupción. Y hoy tenemos de suerte que un presidente de la República entendió que había que construir un espacio de independencia en el Ministerio Público, colocó al frente del Ministerio Público doña Miriam Germán Brito, y a partir de ahí el país ha conocido de procesos independientes. Doña Miriam no viene de ningún partido político, viene de la Suprema Corte de Justicia, e ideológicamente... ¿Tú sabes que tu nombre se barajó para ser procurador? No, pero eso no es verdad. La mejor decisión que tomó Luis Abinader fue poner a Miriam Germán Brito donde está. Y yo quiero decirte a ti lo siguiente. Yo no tengo en la actual coyuntura ninguna aspiración de ingresar al tren administrativo del Estado. ¿De verdad? La gente me pregunta por qué. Porque yo puedo colaborar y contribuir al proceso político dominicano sin estar en la nómina pública. ¿Tú eres abogado de ejercicio? Vivo de eso. ¿Eres abogado de ejercicio? Vivo de eso. Perfecto. ¿Tú tienes amigos en el PLD? Sí, claro, muchísimo. Y en el Partido Reformista, y en la izquierda. Pero escucha, ¿por dónde voy? Sin tener que decirme nombre. ¿Alguno de esos amigos tuyos que tienes en el PLD, tú sabes, y yo infiere, que en algún punto el Ministerio Público le podría tocar la puerta? Pues sí, claro. Perfecto. Si ese amigo tuyo te pide a ti que lo defiendas. No lo hago. ¿Por qué no lo haces? Porque en esta etapa de mi vida, yo creo que es mucho más importante estar cerca del proceso de asentamiento que encabeza Miriam Germán Brito, Jenny Berenice, el magistrado Camacho. Si ese amigo está frente a ti ahora mismo, y te toca decirle que no, ¿lo harías diplomáticamente? No, no, le digo que yo no soy así. ¿Cómo tú no eres? Frontal. Yo digo, no, yo no estoy de acuerdo por H, R o Z. ¿Tú eres de los que ofende con dignidad o miente por él? Es decir, entre mentir por educación o ofender por dignidad. Yo no tengo como norma ofender ni a mi intención. Lo que pasa es que tengo una sociedad de simulaciones. Y la gente que hace de la política directa y franca tiene reacciones. Mira, tú hablas con mucha convicción y con seguridad. Te voy a hacer una pregunta muy personal. Yo no tengo temas prohibidos. Pero no, tranquilo. Te voy a hacer una pregunta muy personal. Hablas con mucha seguridad. Yo creo que tú has somatizado la seguridad. Ahora bien, tú eres ser humano. En algún punto te has equivocado. E incluso quizás cuando fuiste consultor jurídico del Poder Ejecutivo, de allá para acá has madurado. ¿Cuál ha sido ese error que tú has dicho? Me equivoqué, me equivoqué, lo hice mal. Y que te permitió aprender y madurar. Yo quiero que una persona como tú, que habla con tanta seguridad, que lo cual no es un pecado, es una virtud, pero eres ser humano y te has equivocado. Creo que este es el momento de decirle a las cámaras, mira, tal cosa en el año tal, yo hice esto, me equivoqué. Y eso yo lo asimilé y hoy día soy una mejor persona. Más madura. Lo primero es que yo como ser humano debo equivocarme todos los días. No, sí, sí. Nosotros los seres humanos somos una máquina imperfecta. Sí, pero hay grados en los errores. Ok. Del punto de vista político, político, yo debo admitir que yo en un tramo de mi confrontación con Atoy de Camps fui muy virulento. Del punto de vista político, nunca personal. Pero Dios fue tan bueno conmigo, o ha sido tan bueno conmigo, que terminé en los mejores niveles de buena relación con Atoy. Dios es destino. Uno. Dos. En la actuación en la consultoría jurídica, yo pienso que yo, en aras de ser el bumper defensivo del gobierno, incurrí en una velocidad respecto de algunos amigos, fundamentalmente de la prensa, que nunca me perdonaron que yo dijera cosas sobre ellos que eran ciertas. Y excúzame que lo diga frente a ti, que eres una persona que está en los medios. El proceso de deterioro del modelo democrático dominicano, no solo se circuncide a los políticos, que hemos actuado mal. Aquí hay un sector de la prensa que se ha prostituido profundamente. Y que no entre en ese jueguito con ello, lo quieren liquidar. Y yo he pagado, afortunadamente, lo digo verdad, un precio por eso. Porque sigo siendo la persona que cuando se equivoca, admite un error. Pero cuando tiene certeza en sus convicciones, la sigue defendiendo. Pero tú no le das un peso a un periodista bocina en el ejercicio, por así decir, de si te sientes extorsionado, chantajeado. A mí nadie ni me torsiona ni me chantaje. Conmigo nadie hace eso. Yo tengo mil criterios. Pero siempre creo que el modelo de comunicación de los Orlando Martínez, Gregorio García Castro, gente que murió defendiendo un ideal, o de periodistas con un sentido de formación intelectual que me merece mucho respeto, ha sido lamentablemente sustituido por un club de avivatos que hacen comunicación que en aras de rentabilizar su rol han degradado lo que debe ser la responsabilidad de los medios de comunicación. O sea, mira, eso es un tema muy largo. En España, Luis Ebrían, por ejemplo, que fue director del país por mucho tiempo, una figura importante, intelectual, académica, no hacía su condición de jefe de periódico del país y una persona que estaba y que hubo un programa financiado por el Estado. Eso no pasa. Eso no pasa. Tú vas a donde hubo un periodista importante en New York Times, ¿verdad? Escribes los editoriales y no tienen un programa de televisión que lo financia Juan Pedro ni Luis. Aquí no. Aquí hay periodistas que son editorialistas por la mañana, empleados del Estado y su familia está conectada al Estado. Entonces, eso hace perder la objetividad porque el rol de la prensa siempre es un contrapeso frente al poder porque es un mecanismo de mejorar el modelo democrático. El que dice este tipo de cosas corre riesgos, pero yo no corro, yo no tengo ningún problema porque todos somos responsables de impulsar una democracia. Guido, fue un error por parte del Ministerio Público intervenir la Cámara de Cuentas en los últimos días de gestión de Hugo Álvarez. Es que no fue el Ministerio Público que intervino. La propiedad. Fue una decisión de la magistrada Garavito que lo autorizó y ellos accionaron en esa dirección. No, fue correcto porque ahí se encontraron piezas importantísimas. Yo te puedo decir, por ejemplo, que es la primera vez en el país que un jefe de Cámara de Cuentas admite... Hugo Álvarez. Álvarez Pérez. Admite que se adulteraban auditorías. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Pero él dice que se adulteraban ¿quién lo hacía? Una estructura. Él lo señaló, dio nombres. Salvo el caso de Margarita Melenciano que era integrante, que dio votos disidentes razonados y hay una documentación al respecto. Yo pienso que por lo menos tres de los anteriores miembros de la Cámara de Cuentas deben caer presos. ¿Incluyendo a Hugo Álvarez? Sí. O sea, que Hugo Álvarez no debería estar tranquilo ahora. No. Debe ser procesado, traducido a la acción de la justicia. ¿Pero por qué? Porque en el ejercicio de su función se incurrió en una etapa de prostitución del órgano constitucional que se llama Cámara de Cuentas. Se vendían auditorías. Admitido. Se vendían auditorías. Entonces, ¿pero cómo ese tipo de cosas pasan? Porque, mira lo que pasa. La Cámara de Cuentas es el órgano que garantiza si usted en el desenvolvimiento de su función publica actuado correctamente en el orden administrativo. Muchos de los exfuncionarios se querían ir tranquilos para su casa porque compraban las auditorías y eso lo salvaba. ¿Quién se las vendía? Allá en la Cámara de Cuentas. Hay documentación y todo ese tipo de cosas. Yo no quiero ser indiqueto porque yo voy a actuar en el caso de la Cámara de Cuentas. O sea, tú vas a seguir después de la de Adán Cáceres. Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que significa eso, verdad? ¿Sabes lo que significa eso? Sí, sí. Claro. Que si tú actuaste en el caso de Adán Cáceres y Adán Cáceres terminó en Najayo y tú sales, por ejemplo, después diciendo que tienes un expediente contra Nego y Santos, yo, como el ser humano actúa por inferencias, lo que voy a concluir es que me esperan 18 meses en Najayo. No sé si me estás entendiendo. Perfectamente. Que tú digas ahora que tú vas a actuar contra Hugo Álvarez. No, contra él no. Contra varios miembros. Después de lo que acaba de ocurrir, para uno estar preocupado si estuviese en el pellejo de él. No, pero si un ciudadano no tiene nada que ocultar, no debe preocuparse. Pero, ¿qué hizo categóricamente, según tú, Hugo Álvarez, que te motiva a ti a articular un... En la anterior Cámara de Cuentas había un tinglado inescrupuloso que contribuía a falsificar, a adulterar un documento público que es la auditoría. Y el caso del abogado, Julio Curi, háblame de eso. Mira, aquí hay una propensión a la personalización de las cosas. Yo te puedo adelantar que quien era responsable jurídico, ¿verdad? Doña Belkis, de la Cámara de Cuentas, hizo unas consideraciones, pero el director de auditoría interna mandó una carta antes de irse en la anterior gestión diciéndole viola la ley de compra y contrataciones, no le paguen esos abogados. Y dos abogados a uno le dieron 4 millones.5, a otro le dieron casi 2 millones de pesos. Eso es dinero público para una defensa de carácter personal cuando la investigación era a la institución. O sea, tú no puedes pagar con fondos de la institución temas que tienen que ver personal. Entonces, eso debe conocerlo. ¿Eso fue Álvarez? Sí, autorizó el pago a algunos abogados. Eso tiene que ser materia de una investigación porque esos son fondos públicos tuyos y míos que nos lo quitan impuestos. Y que sea el PED que la Procuraduría que decida. Bueno, Guido, gracias por tu tiempo en las cámaras de Impolíticamente Correcto. Esperamos tenerte un poco más adelante porque hay mucha, como dije al principio, hay mucha turbulencia en el ambiente y no sé qué otro tipo de operación trae el Ministerio Público que esté relacionada con el mares. Pero mira, en la democracia tenemos que acostumbrarnos a eso. Es un sistema imperfecto, pero cada quien quiere hacer una contribución. Yo tengo dos hijas. Yo quiero que mis hijas vivan en un país más decente donde la desigualdad y la pobreza no sea el caldo de cultivo de tanta ira ciudadana. Y por eso hago mi contribución. Adelante, gracias. ¡Suscríbete al canal!